¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Quería aprovechar de darles la bienvenida a todos aquellos suscriptores que se han estado sumando a este canal. Y hoy les traigo un video haul. Les voy a estar mostrando compritas de ropa que he hecho durante el último mes, más o menos. Y también algunas otras compritas relacionadas con uñas. Y les voy a contar por qué. Así que si les interesa ver, sigan viendo el video. Vamos a partir con la ropa. Y lo primero que les voy a mostrar son dos polenones que la verdad me gustaron mucho. Quería comprarme el tercero, pero no lo compré porque no había mi talla. Así que son estos de aquí. Vean. Es gris con este Mickey ahí. Tiene capuchita y es relativamente cortito, así que quedan perfectos con unos pantalones de tiro alto. Y me gustan mucho. Mucho, mucho, mucho. La calidad se ve bastante buena. Los compré en Ripley. Y este es el otro, el que traigo puesto en este momento. También trae un Mickey ahí. Pero obviamente es distinto el diseño. Es un gris mucho más claro que este. Y me gustan bastante. Son súper salvadores. Porque yo soy de esas personas que les gusta ponerse ropa muy rápido. Y me molesta no saber qué ponerme. Y esto de verdad me saca mucho, mucho de apuros. Lo siguiente son algunas poleritas que me he comprado. Y creo que la mayoría son de la misma marca. La primera que les voy a mostrar es esta. Que la iban a ver en algún video, pero al final ese video nunca fue subido. Porque el maquillaje de verdad quedó precioso. Pero en la cámara de verdad no captó los colores. Entonces no subí el video. Pero sí que hay algunas fotitos de ese maquillaje. Y aparezco con esta polera también en mi Instagram. Es preciosa. Me gusta mucho porque es tipo blusita. Lo que sí, el material es un poco delicado. A mí me dijeron que no lo podía lavar en la lavadora. Porque se echaba a perder. Entonces es mejor lavarlo a mano. Es en la talla XS. De la marca Aeropostale. Es una marca que este último tiempo me ha sorprendido bastante. Porque me he comprado varias cosas en esa marca. Y me han quedado pero perfectas. A mí me cuesta bastante encontrar ropa que me guste mucho. Y que además me quede bien. Y me costó 9 mil pesos o 10 mil pesos. No estoy segura. Porque ya no tengo las boletas de estas prendas. Pero sí. O sea, la marca tiene los precios un poquito más elevados. De lo que yo suelo comprar. Pero creo que las voy a usar por muchísimo tiempo. Así que creo que vale la pena. Lo que sigue son dos poleritas que las compré... No las compré juntas. Pero son la misma polera en distinto color. Y hay algo muy extraño en ella. Vean. Esta es la primera. Que es azulita. Como pueden ver es como color petróleo. Es preciosa. Me gusta mucho. Y es talla XS. Algo súper curioso. Porque me queda muy muy suelta. La otra es igual pero en café. Resulta que esta me queda súper ajustada. Entonces yo ya no me acuerdo cómo me quedaba esta cuando me la compré. Porque el material es súper rígido. No cede. Y también es XS. Pero esta me queda súper apretada. Entonces no sé qué pasó acá. O si vienen mal talladas. No tengo idea. Esta la compré después. Y cuando la compramos estaba un poco más barata. Que cuando compré esta. Pero son las dos iguales. La misma talla. Las dos son XS. Y las amo. Me gustan mucho. Son muy lindas. Son así como cortitas. Así que también quedan perfectas. Para utilizar con pantalones de tiro alto. La que sigue también de la misma marca. Y en la misma talla XS. Es esta polerita. Que creo que subí alguna historia con esta polera. La pueden ir a ver también en mi Instagram. En mis historias destacadas. Si es que no aparece por acá. Pero quizás sí va a aparecer aquí en el video. Como me queda. Es blanquita. Tiene. Digamos. No es lisa. Porque trae como unas líneas. Trae detalles en calipso. Y negro. Lo cual me gusta bastante. Me gusta mucho el detallito de los tirantes. Y las mangas así como separadas. Y este de acá. El detalle de aquí del pecho. También que viene amarradito. Me encuentro precioso. Y también es relativamente cortita. No es un crop top. Pero no es una polera larga tampoco. Como pueden ver. Aquí tengo otra también de la misma marca. Todas estas poleras están más o menos por los mismos precios. Como entre 8 mil. 13 mil pesos. Creo que esta fue la más cara que compré. Pero esta la compré así como casi que por necesidad. Porque necesitaba alguna blusita blanca o algo así. Para utilizar formal. Y esta me pareció preciosa. Vean. Tiene ese cuellito apretado. Detalles como en encaje. Y la polera en sí es bien suavecita. Es polera. Para abajo no es blusa. Y me gusta mucho. La verdad combina perfecto con todo. Para hacer looks formales. Y también looks un poco más casuales. Así que por eso me gustó mucho esta polera. Y de todas fue la más cara. Creo que me salió como... 16. O algo así. Así que sí. Me dolió un poco comprarla. Pero la he usado muchísimo. Y esta polerita que viene ahora es la única que no es de la misma marca. Y esta es en talla S. Es un color gris. Tipo aterciopelado. Así medio brillantito. Y es bien bien elasticada. Y me quedó perfecta. Preciosa. De verdad que la amé. Y es la marca Index. No sé si ya lo dije. Pero sí. Es de la marca Index. Y lo compré en Ripley. Todo lo que compré fue en Ripley. Y también hay fotitos con esto en mi Instagram. Así que para que vayan a seguirme por ahí también. Y ya lo último de ropa también es de Aeropostale. Para que vean lo mucho que me ha gustado la marca. Y es este polerón. Es precioso. Les juro que lo amé. Por el estilo de polerón que es. Y además por todas esas parches que trae. Lo encontré precioso. Mi mamá cuando lo vio me dijo así como. Estaría más lindo si le sacara los parches. Y yo así como. Mamá. Lo compré justamente porque trae los parches. Y este. A diferencia del resto de la ropa. Me lo compré en talla M. ¿Por qué? Resulta que me probé el S. Y me quedaba ajustadito. Y yo la verdad quería un estilo un poquito más suelto. Así que por eso decidí comprarme la M. Y me gusta mucho. Es súper calentito. Muy suavecito. Y se siente muy 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 buena calidad. Este no me lo compré yo. Fue un regalito. A pesar de que lo tengo como hace 5 días. Lo he usado varias varias veces. Así que se imaginarán cuánto me gusta. Y en cuanto a comparación de calidad con este. Que este me costó como un tercio de lo que cuesta este. Este es mucho más grueso. Y se nota que la calidad es muy superior. A estos polverones. Que son. Estos son. Disney. Parece que son index. Y sí. O sea. Se nota mucho la diferencia. En cuanto a la calidad. Y ahora sí. Vamos a la sección belleza. Y voy a partir por lo primero. Que no es de uñas. Y es esta cremita. De Lash. Que se llama Cosmetic Lab. Y es un hidratante facial. Esto iba a ser regalado a otra persona. No por parte de mí. Sino que mi polverón se le iba a regalar a su mamá. Y ella como que se puso a leer. Y claro. Pues las indicaciones dice. Que es. Para rasurarse. Pero. Ustedes. Las que conocen la marca Lash. Y las que utilizan esta marca. Saben que Lash. Tiene muchos. Muchos productos. Que tienen más de una función. Entonces como que ella se espantó. Con lo que leyó. Así que. Yo me quedé con la crema. Porque. Se perdió la boleta. Así que. La he estado usando. Y me gusta mucho. Pero. Para el cuerpo. O sea. Siento que hunde mucho. Para el cuerpo. Me gusta sobre todo. Utilizarla. En las piernas. Así que. Eso. Como les dije. Un hidratante facial. Pero sirve para todo. Y para saber. Los usos. Y todo eso. Pueden entrar a la página de Lash. Y ahí siempre. Todos los productos. Traen las especificaciones. Y dice. Para qué sirve cada cosa. Eso. La historia de esta crema. Y la verdad. Es que si me ha gustado bastante. Es bien rica. Y te deja muy suave. Ya. Voy a mostrarles primero. Estas dos cositas. De uñas. Que fueron las primeras que adquirí. Y las compré. En DBS. Este es. Un. Una especie. De deshidratante. De uñas. Las deja como. Bien secas. Para que luego. El esmalte. Dure mucho más tiempo. Así que básicamente. Eso es lo que hace este producto. Y les voy a poner. El nombre. Por supuesto. Aquí en la pantalla. Lo que sigue. Es este. Gel. Top coat. De Catrice. La verdad. Es que deja. Un acabado. Bastante bonito. Pero. No estoy segura. De si me convence del todo. Tengo que seguirlo probando. Luego. Esto me lo compré. Como hace dos días. Creo. Y es. Este esmalte de Sparitual. Que. Me estaba haciendo ojitos. Hace mucho tiempo. Como que. Fui. Cinco veces. A DBS. Durante. Meses distintos. Y. Lo veía ahí. Y era el único que había. Y no había otro. Es un esmalte rojo. Con. Acabado glitter. Es. De verdad. Demasiado. Hermoso. Y yo dije. Ya. Si me lo vuelvo a encontrar ahí. Solito. Haciendo mojitos. Es porque es nuestro destino. Estar juntos. Son un poquito caros. Por eso. Lo había dudado tanto. A pesar de todos los encuentros. Que tuve con él. Porque sale 5.990. Para mí. Es un poco caro eso. Considerando que yo utilizo. Esmalte de 2 lucas. Lo que sigue. Que compré. Fue esta base. Pensando. En. Hacer maquillajes más artísticos. Y también considerando. Que. Es probable que haga mi entrada. Para los face awards. De este año. Aquí en Chile. Así que. Creo que es un producto. Muy útil. Y versátil. Para todo. Es una base blanca. De la marca. Elea Care. Y dicen que es un producto. Súper bueno. Así que. Espero que así sea. Y me costó. Esa base. 8.990. Así. Bastante cara. Hay tiendas. En Facebook. Que lo venden. Mucho más barato. Entre unos 6.000 pesos. O 5.000 pesos. Así que. Para que tengan ojo. Y busquen bien. Yo la verdad. Como que traté de publicar. Pero. Me contestaron muy tarde. Cuando yo había comprado la base. Y ahora. Vamos. A unas cositas de uñas. Que me compré. Porque voy a hacer un curso. De manicure. Y estoy muy. Muy. Muy emocionada por eso. De verdad. Hace mucho tiempo. Que quería hacer un curso. Y ahora. Como que todo se me dio. Todo. Calzó perfecto. Y yo dije. No. Esto es una señal. Así que. Vamos a hacerlo ahora. Así que. Me compré algunos materiales. Que necesitaba para el curso. Entonces. Voy a partir mostrándole. Lo que tengo de. Como esmaltes de colores. Que son. Estos tres. Todo lo que les voy a mostrar ahora. Es de la marca. Cuchio. Es una marca. Profesional. Y además. Es cruelty free. Y creo que es de más fácil acceso. Aquí en Chile. Y la verdad. Es que la calidad. Es bastante buena. Compré este tono blanco. Este tono. Que es un rosa. Translúcido. Para hacer. Transcesas. Y este tono rojo. Que de verdad. Pigmenta súper bien. Porque ya lo probé. Y me encanta. Me encanta. Este rojo. Cuando me llegó. Yo dije. Ay que hermoso. Verdad. Es más lindo. De lo que yo me esperaba. Compré también. Un. Top coat. Y también. Un base coat. Para. Ustedes ya saben. Para hacer el procedimiento completo. El siguiente producto. Que también trae. 13 ml. De la misma marca. Es un secante rápido. Para esmalte tradicional. Por supuesto. Todo esto es de esmalte tradicional. Y creo que nunca está de más. Esto no me lo pidieron. Como parte de los materiales. Pero nunca está de más. Creo yo. Y por último. Tengo aquí. Este aceite. De cutículas. Que decidí comprar. El tamaño grande. Porque. En relación. Al precio. Cantidad que traía. Me convenía mucho más. Comprar este. Que era más grande. Así que. Me lo compré. Es de pera. También de cucho. Y. La verdad. No sé. Cómo funcionan los aceites. Porque yo. Jamás en la vida. He utilizado aceite de cutículas. Y. Es aceite de cutículas. No es removedor de cutículas. Y ya. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que de verdad. Les haya gustado este video. Que les haya sido útil. Recuerden que todas sus preguntas. Me las pueden dejar en los comentarios. Sus sugerencias. O también. Me pueden seguir por Instagram. Y también preguntarme. Todas sus dudas y consultas por ahí. Contesto mucho más rápido por Instagram. También recuerden darle like al video. Si les gustó. Y suscribirse al canal. Si es que aún no lo han hecho. Para que no se pierdan los próximos videos. Que voy a estar subiendo. Y ya. Eso ha sido todo por el video de hoy. Y nos vemos en un próximo video. Chao.